Muy buenas a todos chicos, soy RRIVENGE KILLER y bienvenidísimos a la comparación definitiva. Hoy vamos a descubrir cuál es el mejor Pokémon atacante en Pokémon Masters EX. Podría llegar a ser Charizard o inclusive puede ser Charizard. Uy, espera, creo que aquí hay un pequeño problema. Quiero decir, puede ser el Charizard de rojo o bien el Charizard de Lionel Pecho Frío Messi Eso de Pecho Frío, un Pokémon de tipo fuego que además conoce el movimiento infierno Se hace un poco raro Bueno, no nos vamos a rayar por aquí Al final os diré cuál pienso que es mejor Aunque creo que lo vais a tener bastante claro cuando termine esta comparativa También deciros que lo vamos a hacer de la manera más fiel o fidedigna posible Los dos van a estar prácticamente en las mismas condiciones Es muy difícil que estén en las mismas condiciones exactas Pero vamos a tratar de verlos en unas condiciones que sean lo más similares posibles De hecho, como veis, tengo a 2 de 5 a 1, que es el de rojo en este caso A ver, digamos que no es tan importante por el tablero Pero lo vamos a ver sin tablero, ahora mismo está sin tablero Y luego tenemos también a Lionel Messi a 3 de 5 sin tablero, ¿vale? Tampoco está configurado Con lo cual vamos a ver cómo actúan a nivel 130 Vírgenes, por decirlo así Los dos en las mismas condiciones Claro, aquí hay algo que también está afectando Tengo a rojo EX y a Messi de momento no Pero al final del vídeo sí que los vamos a ver a los dos con EX Simplemente quiero compararlos de esa manera Porque creo que vais a quedar un poquito alucinados, ¿vale? Que creo que hay mucha gente demasiado confundida al respecto Luego también comentaros Que obviamente hay muchísimos factores que influyen Si queréis golpear en área o no Depende de lo súper eficaz que queráis golpear Porque también en área tiene el terremoto El Charizard de Lionel, Onda Ignea Si queréis golpear muy fuerte, menos fuerte Que se activen unas habilidades, que se activen otras Si es la Mega X, si no lo es Muchos, muchos factores acaban influyendo Pero de todos modos Vamos a ver aquí prácticamente todos Pero claro, antes de comenzar Vamos a ver rapidísimamente Perdón Vamos a ver rapidísimamente cómo funcionan estos dos Pokémon Tenemos Onda Ignea Dos repeticiones de 5, 114 de potencia Sabéis que a más repeticiones Más potencia de los movimientos 114 a todos los oponentes Tenemos Anillo Igneo 186, 4 barras 186 Qué barbaridad Luego tenemos Directo para darnos crítico Y tenemos también a más 3 en ataque especial Que sería a más 3 también en ataque físico Siendo Mega Charizard X Y también más 3 en velocidad Con disminución en 1 de defensa y defensa especial Bien, nos bosteamos prácticamente todo Nos ponemos a full por nosotros mismos Puntos de salud Tiene muchísimos Como veis Casi 800 442 de ataque físico 442 de ataque especial Eso sí Lo tengo 20 de 20 De momento ¿Vale? El de Lionel No lo tengo 20 de 20 Pero lo voy a tener ahora mismo Así que no os preocupéis Y luego siendo la Mega Evolución Pues es el Acabose 530 de ataque físico 530 de ataque especial Una brutalidad suprema Además, suprema Luego como veis Tenemos de pasivas Movimiento Furor Que cada vez que atacamos Tenemos la posibilidad De bajar el contador Con ping 1 Tenemos Vista Aguda Que nunca fallan los movimientos Y tenemos Llena Barras Más 4 Que es un 50% De cada vez que nos movemos Pues que se nos llene una barrita Y eso está Muy pero que muy bien Una habilidad fortuita Le tenemos Crítico Potente Con lo cual Digamos que está a tope Está dispuesto A golpear Eso por la parte Del Charizard de Red Vamos a ver Si vamos Con el de Messi Que también lo tenemos Con el Crítico Potente Lo tenemos Con las habilidades De Liderazgo de Galar Que es un auténtico lío ¿Vale? O sea Es lío Messi Literal Esta habilidad Es un lío No me voy a poner a leer Todo este rollo Que es que a los galarianos Les da mayor potencia de ataque También les da mayor poder defensivo En general también lo sigue dando Etcétera, etcétera, etcétera Su habilidad maestra Como veis También va a tener Vista Aguda Al igual que el Charizard de Red Acción Recupera puntos de movimiento Más 2 Con lo cual Cada vez que hacemos un movimiento Tenemos posibilidad De recuperar su movimiento De entrenador Y luego El movimiento siguiente Super eficaz Más 4 Esto Está Roto Esto marca Una diferencia Atroz Y casi siempre se activa Lo vais a ver Lo vais a ver Es una locura Esa habilidad Es una auténtica Locura Lo que hace Es que es el próximo movimiento Super eficaz No quiere decir No quiere decir que cualquier movimiento Vaya a ser super eficaz No Si el rival Es débil al fuego Y se activa eso Y se activa eso Y lo atacas con infierno El daño es un verdadero infierno Tenemos vendaval 138 3 repeticiones Tenemos infierno 200 De potencia 201 Y siempre Y siempre quema Luego tenemos terremoto 110 de potencia Contra repeticiones Y veréis De que somos capaces Que se reduce en uno El contador compi Te aumenta en dos El ataque El ataque especial Además te aumenta en uno La posibilidad De asestar golpe críticos El siguiente movimiento Va a ser sin coste Te vas a tirar a la hermana De tu vecino Al final vas a ligar Con la chica que tú quieras Vas a tener una vida de lujo Te vas a retirar A los 40 años Es una auténtica Maravilla Esta habilidad Lo único malo Es que te reduce la defensa Y defensa especial En un nivel Ya ves tú Que problemón Y estos son los Charizard Pues Ahora si que si Vamos a ver Cual es el daño Que acaban haciendo Estos Pokémon Vamos a ver Como golpea con infierno Y como golpea con anillo Ignio ¿Vale? Sin crítico Sin nada Vamos a ver Cual es el daño Neutro Por decirlo así De hecho va a ser neutro Porque nuestro rival No va a tener debilidad Al tipo fuego Hasta el final Así que Vamos a darle duro Lo ponemos poquito por aquí Los dos dándose duro Con fuego Y vamos allá Metemos anillo Ignio Y ahora cuando podamos Vamos a meter también El infierno 372 De daño ¿Vale? 372 Sin tablero Y sin nada Ahora mismo están sin tablero Por favor Dale duro Dale duro amigo Vale vamos con infierno Vamos a ver Cuanto le vamos a sacar Ahora mismo 372 Contra Ojo Ojo 297 Pero quemamos Hemos golpeado Un poquito menos Vale Ahora vamos a empezar A meter críticos Porque ahora nos va a interesar El crítico Lógicamente Así que a tope Voy a intentar ir atacando Poco a poco Con él Más que nada Para que se me recupere Lo de meter golpes críticos Y podamos subirlo a tope Porque si no No siempre va a ser crítico Y es un coñazo Se nos ha activado El movimiento siguiente Súper eficaz Pero bueno Ahora mismo No estamos golpeando Súper eficaz Así que nos va a dar Bastante Bastante Igual A ver si tengo suerte Y se me recupera Se me recupera El movimiento del entrenador Y así podemos meter críticos Mucho más fácil Para que se nos active Vaya No se me ha activado Pues le voy a dar otra vez Porque total voy a hacer Compi con Serneas Para ponernos Más que nada A más 6 En ataque especial Ahora mismo El Charizard de Red Va a estar a más 6 En ataque especial Y a más 6 También Bueno a más 6 A más 3 En crítico Que es lo máximo Y luego el Charizard de Lionel También lo vamos a tener A más 6 En este caso En su ataque especial Vamos a ver Si consigamos meter crítico Vamos a darle El Anillo Ignio Que va a ser crítico 100% Y voy a meterle El Infierno Para ver si también Acaba siendo golpe crítico Que solamente lo tengo Con más 1 Pero oye Que a lo mejor al final Al final surge Al final ya sabéis Que las cosas acaban surgiendo Y nunca se sabe Así que vamos Con Anillo Ignio Como veis Fijaos 1724 Vamos con Infierno Por favor Necesito que sea crítico Necesito que sea crítico Por fin Por fin Por fin No ha sido crítico Y hemos metido 700 Por favor Por favor Que sea crítico Necesito un maldito crítico Me voy a morir Con serneas No Dios Necesito el crítico Para que lo podamos ver todos Vale Crítico Crítico Ahí está 1800 1800 Hemos metido Más Duro Ahora mismo De Infierno Que de otra cosa Le hemos dado Mucho más duro Chicos Mucho más duro Ahora mismo O sea Para que os hagáis Una pequeña idea De cómo funciona esto Se nos ha activado también El crítico Con el terremoto Pero seguimos Sin poder hacer Lo que queremos Que ya sabéis Que es Que se nos active La habilidad Para golpear Siempre crítico Y ahora vamos a ver Cuál es el daño De la mega evolución Vale De mega charizar X Ese es el punto Al cual quiero llegar Mega charizar X Sigamos con terremotos locos A ver Nos va a hacer bastante Pupitar la verdad Nuestro rival Pero bueno Estamos teniendo muy mala suerte No se nos está activando El recuperar El veréis De que somos capaces Que es un 30% Al final de cada movimiento Y no ha saltado Ni una maldita sola vez Que normalmente Cuando juego stage normal Se me está activando Todo el rato Todo el rato Bueno Da igual No pasa nada Vamos con el compi De charizar Que también da crítico Este compi Por cierto El de lionel No pero este si Y como veis Bueno La hostia es soberana Y ahora quiero que lo veamos Con el anillo ignio Vale Porque el infierno Es más potente De charizar Con charizar Pero otra cosa Es el anillo ignio De hecho no va a ser El mismo Pero vamos a hacerlo Los dos así a la vez Fíjate Va Anillo ignio Infierno Al cabronafro De Gyarados 2856 Y ojo ahora 2856 Contra 2400 Vale Pues 400 menos De daño 400 menos Que tampoco es Demencial Por decirlo así 400 menos Sin tablero Y sin nada Aviso Porque lo del tablero Es muy importante Ya veréis lo que hace El tablero de lionel Y ya veréis el daño Que va a tener Vale Se me ha recuperado De puta madre De puta madre Así me gusta compi Así me gusta compi Pues nada Sigamos por aquí Nos vamos a meter eso De hecho El movimiento compi Lo voy a hacer ahora mismo Con lionel Para que veáis también El daño antes Del movimiento compi De charizar Con el de lionel Solamente que uno es EX Y el otro no lo es Pero bueno Tampoco es que Tampoco creo que vaya a marcar Mucha diferencia ahora mismo ¿No? Así que vamos allá Movimiento compi Y quiero que veáis Lo que golpea El super eficaz Ese super eficaz De habilidad Que os comenté antes Quiero que veáis Como golpea Con Messi Al próximo Vialplum Que va a ser super eficaz Es que es De locos Fijaos Se viene No No ha muerto Mierda No ha muerto Bueno da igual Le metemos Le metemos El próximo infierno también Vaya que Pensé que la iba a palmar Chicos Pensé que la iba a palmar Bueno Pues el daño A Vialplum Siendo super eficaz Del próximo movimiento Que está activo ¿Vale? Ahí vamos Ahí vamos Mira eso 19.000 20.000 Le hemos dado 20.000 De daño Repito 20.000 Eso no lo hace Charizard Porque os comento Esto lo hice ayer Teniendo a Lionel A nivel 80 Charizard EX A nivel 130 Y Lionel Hizo 15.000 De daño Y Charizard Hizo 15.000 De daño Hicieron lo mismo Teniendo 40 niveles Menos Lionel 40 niveles Menos Y que conste Que Charizard Lo hizo Hizo 15.000 De daño Siendo EX Y Mega Charizard X Con anillo Igneo O sea Es que es una rotura Y ahora vamos ya A los tableros Y ya veréis Porque el tablero De Messi Es Jesucristo El tablero de Messi A 3 de 5 Es Jesucristo Y el daño Y el daño no es Jesús El daño ya es Directamente Dios Normal Pero bueno Quiero que lo veamos Todo ¿Vale? Así que vamos Lo más rápido posible Fíjate Se me ha puesto Ahí Charizard Y todo Vamos a los tableros Piedra Compi Vamos allá Vamos a activar El tablero De Charizard Que lo vuelvo a recalcar Es 2 de 5 Perdón por la Lentitud del teléfono Me voy a pillar otro Ya esta semana Cuanto antes ¿Vale? Así que Supongo que miran Mejor Bastante mejor Vamos a activarle El tablerone Maravilloso Y ahora vamos a activar También El tablero De nuestro Lionel Vamos con Messi Vamos a activar El tablero de infierno Que creo que para mi Es el mejor Como veis No había ninguno activo Vamos al de infierno Tengo muchos Y este es el de infierno Así que Vamos allá Tablero de infierno Activado Ojo Porque tenemos Para dar más duro Si el rival está quemado Bueno es que Este tablero es una locura Y el compi también Más duro si el rival está quemado O sea Creo que de aquí Va a salir algo Bastante Bastante Poderoso Por encima Vamos a mejorar también El potencial Con lo cual Moríos Moríos todos Compi truenos Yo no sé Porque lo tengo del revés Porque carajo Lo tengo del revés Vale Tenemos el Charizard aquí De Messi Vamos a tope Le vamos a dar Los 16 potenciadores Que ya los tenemos preparado Y 4 potenciadores Por aquí Así que 20 de 20 Madre de Dios Madre de Dios 6x desbloqueado Ay Dios mío Que le subimos 40 de daño Ay Dios mío 40 de daño Eh Brutal Vamos a darle Los espíritus de campeón Aumentar potencial Si si Queremos Claro que queremos Tenemos a Lionel Messi Con su EX Dios Santo Eh Bueno si Va a repartir Una cuantas hamburguesillas Como habéis comentado Por ahí Vamos a cambiarle Todo Lo tenemos ya A full Con tablero Y creo que ahora vais a ver La pedazo de diferencia Que hay entre el Charizard De rojo Y el Charizard De Messi Sin tener en cuenta Con que Messi Tiene terremoto Y tiene vendaval Con lo cual Lo podéis llevar Para muchos stages Distintos Y no solamente A stages de fuego Por ejemplo Para dar super eficaz Me refiero ¿Vale? Porque la habilidad Super eficaz Se activa siempre Siempre se activa Entonces Bueno Es que Es que lo veréis Con vuestros propios logos Vamos Por favor Eh Si me funciona esto Gracias Muchas gracias La verdad Gracias por ayudarme Y vamos al lío Nunca mejor dicho Madre de Dios Es que Me da miedo Porque esto No lo he comparado Ni yo Sabéis Esto va a ser Completamente nuevo Para mi Inclusive Los dos con tablero Los dos con EX Y Uff 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 Vale En primer lugar Vamos a comprobar Lo virgen Vamos con anillo ignio Por supuesto Y luego también Vamos con el infierno Que aquí hay que probarlo De dos maneras 394 Me sirve De hecho Antes era 370 Lo habíamos dado Y ahora vamos con infierno Fijaos Que Hostia Recuperado De puta madre De puta madre Recuperado Vale Fijaos ahora Con EX El daño Va a ser De 343 Pero tenemos El burn Sinner Y entonces Quiero que le metamos Un movimiento normal Sin crítico Pero con El tablero Ya veréis El daño Que va a tener Ahora con tablero Fijaos Hemos pasado Hemos pasado Coño No se ha activado Si se ha activado Que madura impulsora Pero casi no ha hecho Soy yo No ha hecho mucha diferencia A la que madura impulsora Que coño Me acabo de quedar Un poco Un poco Un poco loco Me acabo de quedar Un poco loco Tengo que admitir eso Pero bueno A ver Si que madura Arriba la impulsora Se ha activado Se ha activado La verdad Se ha activado Pero se ha activado Como la puta mierda O sea Hemos hecho Más 20 de daño A ver Digamos que aquí Se ha igualado Se ha igualado Al chorizar normal Pero ha sido Una puta escoria Sinceramente Ha sido una Pequeña decepción De todos modos Vamos a comprobar Ahora A ver si metemos Crítico De uno Del otro Vamos allá Van a estar los dos A más 6 En ataque especial Con daño máximo Veremos cual es el daño De uno Y cual es el daño Del otro Vale Vamos con otros A mearme A meterme Para curarme un poquito Fijaos Velocidad Todo a tope Y ahí vamos Infierno 1077 Estando a más 6 No ha sido crítico Por cierto El de Charizard Si va a ser crítico Necesito que sea crítico Por fin Vale 2078 Crítico Cuidado 2078 Crítico Vamos a ver ahora Cual es El infierno Ojalá sea crítico Y necesito que se me recupere También por cierto Que se me recupere La habilidad Vamos a ver si le metemos El infierno Ahora mismo va con el compi No pasa nada Nos va a Medio reventar Ojo Crítico Crítico No No ha sido crítico No ha sido crítico Necesitamos el crítico Vamos Ha recuperado No me he dado cuenta Lo acaba de recuperar ahora Bueno Nice 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 Vamos por encima Movimiento furor Hostia de puta madre De puta madre esto Vamos allá Vamos rápido A ver si ahora me salta El crítico Antes de meter la habilidad Entonces podemos comprobarlo Mete crítico Mete crítico Nada No metemos crítico Tío No metemos crítico Que desastre Pero ahora si A ver Voy a meter ya Mega Charizard Voy a meter La habilidad Voy a seguir curándome Por aquí Y ahora lo vamos a poder Comprobar un poquito mejor Es verdad que va a tener ahora Un poquito más de determinación Aunque luego metamos crítico Pero creo que se va a poder ver Bastante Bastante Bien Si la cosa Si la cosa sirve Perdón porque acabo de ver Que va un poco lagueado Acabo de ver ahora Que va un poquito lagueado Lo que se ve en el En la transmisión Pero mientras Se vayan viendo los daños Nos va a servir ¿Vale? Es que no puedo hacer más Con este celular No puedo hacer mucho más Entonces Infierno Let's go Métele duro tío Métele lo más duro posible Métele crítico Lo necesito Let's go Infiernos locos No ha sido crítico No ha sido crítico 50% Y no ha sido crítico Vale Pues al Se lo va a comer todo El Cascadas Locas Tío Se lo va a comer todo Lo siento muchísimo Cascadas Pero te lo vas a comer tú ¡No ha sido crítico! What the fuck Qué mala suerte Qué mala suerte No 3.000 2.900 Necesito que este sea crítico Necesito que sea crítico Por favor Me está toleando el juego De mala manera O sea No solo por el lag Es que me está toleando En todos los aspectos Ahora Ese infierno Tiene que ser crítico Por favor Crítico Crítico Sí De 3 2.900 3.300 Hemos golpeado Más fuerte Vale Hemos golpeado Más Más fuerte Y ahora Lo que quiero que veáis Va a ser el movimiento Súper eficaz Porque ese sí que va a ser La caña No sé si de España o no Pero va a ser La maldita caña De todo el mundo mundial De hecho Vamos a meter el compi Con él Bueno No ha sido crítico Al de la izquierda De puta madre La verdad Pero ojo A este infierno Antes hemos sacado 20.000 Vamos a ver ahora Vale 21.000 Crítico potente Llena barras No sé si se activó El super eficaz La verdad Pero creo que sí El caso es que ha sido 20.000 Y el daño Es atroz Creo que sí que estaba Activo el super eficaz Si no No le haces 20.000 Ni de coña Con lo cual Estamos hablando Que en daño De fuego Es más potente El Charizard de Lionel Que el Charizard de rojo Inclusive siendo Mega Charizard X Lo cual eso Me parece Increíble Me parece Brutal Y además Si a eso le sumamos El terremoto Le sumamos el vendaval Esos super eficaces Pues yo creo que Está bastante claro Que es mejor El Charizard de Lionel Que el Charizard de rojo Evidentemente Teniendo uno Teniendo el Charizard de rojo Te da de sobra Para hacer cualquier stage Porque al final Los anillos signos Que mete son brutales Pero claro Teniendo el tablero A full de los dos Ese Burn Synergy Más tres Esos críticos Etcétera Ese super eficaz Hace que acabe siendo Superior El Charizard de Lionel Al menos para mí Y creo que para vosotros También lo va a ser Que creo que se ve Bastante claro Bueno Espero también Que se haya visto Guay Los daños Y demás Porque yo estaba mirando Para el teléfono Una vez que levanté la vista Estaba bastante lagueado Pero espero que Simplemente haya sido En ese momento Y no os preocupéis Porque voy a cambiar De móvil ya cuanto antes Ya me he visto esta semana Uno Así que en el momento Que esté Pues ya me lo compro Con lo cual Digamos que va a ser inmediato Si no es esta semana Como mucho Pues supongo que será la próxima Y ya estaría Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado Esta comparativa Tenéis abajo en la descripción Todas y cada una De mis redes sociales Y como siempre Nos vemos en el vídeo De esta noche Siempre y cuando Así lo deseéis Y también comentadme Cuál es mejor Para vosotros Y si habéis sacado A Lionel O si ya tenéis A Charizard de antes ¿Vale? Un saludito Y lo dicho Hasta otra Coño ¿Vale?